Negras tormentas agitan los aires, nubes, oscuras Nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte Contra el enemigo nos manda el deber El bien más preciado es la libertad Hay que defenderla Alta la bandera revolucionaria Que del triunfo sin cesar Lo llevan por a las barricadas Por el triunfo de la Confederación La bandera revolucionaria 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 El bien más preciado es la libertad Hay que defenderla Con valor Alta la bandera revolucionaria Por el triunfo sin cesar Lo llevan por a las barricadas A las barricadas Por el triunfo de la Confederación Por el triunfo de la Confederación Negras tormentas agitan los aires, nubes, oscuras Nos impiden ver Aunque nos espera el dolor Y la muerte Contra el enemigo Nos llama el deber El bien más preciado es la libertad Luchemos por ella Con fe y con valor Alta la bandera revolucionaria Que llevará al pueblo a la emancipación Alta la bandera revolucionaria Que llevará al pueblo a la emancipación Empiezo el gobierno a la batalla Hay que verlo para la reacción A las barricadas A las barricadas A las barricadas Por el triunfo de la Confederación A las barricadas A las barricadas Por el triunfo de la Confederación Dos días Vivimos por las barricas Y ahora A las barricadas Quietos Ag screams Absolutamente Poder